Señores, especial navideño en el canal de Istmo, estoy con unos amigos y les voy a hacer unas preguntas sencillas, y bueno... Feliz Navidad Feliz Navidad Así se ve chido? Si, ahí miren Aquí tenemos a mi compa el Brian ¿Crees en la navidad? No ¿La navidad cree en ti? No ¿Crees en Santa Claus? No ¿Santa Claus cree en ti? No Ahora estamos aquí con el señor Víctor, si pudieras pedir cualquier cosa, ¿qué sería? Drogas duras infinitas ¿Santa Claus o el Niñito Dios? Santa Claus Abuela ¿Qué es lo que más te gusta de la navidad? Eh, pues compartir, ¿no? Acá las posadas, la familia, todo ese pedo ¿Crees en Santa Claus? Nel ¿Crees en el Niñito Dios? Tampoco, güey ¿Crees en la navidad? Nel Jajaja 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 El señor Fazi Sedade, tu mejor experiencia navideña Jajaja Jajaja La verdad es que te pusiste hasta el pito en la casa de mi abuela Jajaja ¿Te acuerdas? Creo que estabas papel, güey, algo así, ¿no? Una tacha o pinga de simonita, dormiste toda la noche, güey ¿Qué es lo que más le gusta de la navidad? Jajaja Bueno, antes eran los regalos y ahora que las drogas duras abundan, güey Jajaja 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 Felices drags I wanna wish you a Merry crystal cardiac I wanna wish you a Merry crystal I wanna wish you a Merry crystal From the battle of my heart Feliz Navifac Feliz Navitrax Feliz Navifac Próspero año Feliz y crack Feliz Navidad